Y ya estamos compadre aquí en el juego del recuerdo nuevamente y con un gran invitado ¿Cómo están cabros? Con mi amigo Denny, compañero de colegio, amigo de toda la vida Saludos a toda la comunidad, en esta ocasión queremos mostrar cómo podemos jugar, bueno es un juego de un player Pero es un gran gran juego y nosotros queremos hacer una apología, un homenaje a este gran juego llamado Agente USA compadre El Agente USA Agente USA Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de este juego? Primero que todo, nuestra historia Que nosotros cuando chicos jugábamos a este juego en Atari Y para la época, o sea, ya han pasado más de 40 años O menos, porque así teníamos 40 Sí, pero bueno, más de 30 y tantos años Pero hoy en día nos damos cuenta que hay una similitud todavía con este tema de las plagas, de las invasiones Como el tema de los zombies ¿Ya? Y esto fue uno de los padres en esa época Como un progresor de los juegos de invasiones o de enfermedades Cuéntame tú esto Yo esto me lo imaginaba que era como el SIDA Yo también pensaba lo mismo Hay un bicho que partió con la hueá, un orangután, un gorila, lo que sea Parte con el SIDA, contagia a un ciudadano Y ese ciudadano se encarga de hacer que la enfermedad, la bacteria, el bicho prolifere por todas las ciudades Y se empieza a expandir Y uno es la cura Yo no lo quería decir que, no sé, porque también en ese tiempo el SIDA, güey, ambrigio, era una de las enfermedades en ese momento que estaba en como vemos Y justo ese era un juego como este, entonces, claro, uno le decía como la similitud de la enfermedad, güey Yo también pensaba la misma, güey, que esa güey era el SIDA, güey Bueno, y este juego era bastante destacado en Atari No sé si mucha gente lo llegó a conocer Yo era adicto a este juego Lo encontraba muy bueno gráficamente Pero sobre todo el guión, el argumento Era brillante Tú eres una especie de... eres un agente Que tienes que ir a derrotar Al primer infectado Claro, es como... Lo que pasa es que, a ver, todo esto se desarrolla en Estados Unidos ¿Ya? Y lo que pasa es que hay un monstruo que se llama la FUSBOM o algo así La bomba FUS Claro, de hecho, a ver, déjame resucitar para que veamos la intro Expliquemos más o menos cómo era la historia Ese compadre que está en la pantalla, ¿cachai? Como dice ahí, en algún lugar de América existe un peligro que es el FUSBOM o algo así Que dice que los viajeros, lo bueno es que viajan por ciudades, ¿cachai? La gente inocente La gente inocente, ¿cachai? Los transforma en FUSBOIDES, ¿cachai? Entonces el que tocaba a esta güey se infectaba, po Y no solamente se infecta, sino que además empiezan Empiezan a viajar a través de todas las ciudades de Estados Unidos Claro, y empiezan a infectar a todos los FUSBOIDES Viajan en tren, ¿cachai? Y esperando, no Spreading de fútbol Ah, repartiendo la enfermedad a quien se le encuentra en el camino, ¿cachai? Entonces ahí el hueón, por ejemplo, infectó a una persona Solamente con tocarlo Solamente con tocarlo lo infecta Lo toque y lo infecta el toque Y si se suben al tren, van a ir proliferando Van a ir haciendo que se expanda la infección a través de todas esas ciudades Del mismo mapa de Estados Unidos De hecho, hay un punto negro ahí que Si lo ven al costado derecho donde está empezando la actividad Es un mapa de Estados Unidos que muestra cómo va a ser una predicción De cómo se va a infectar todo Estados Unidos si esta hueá no la para alguien Yo creo que el resto ya lo podemos explicar jugando, ¿no? No, pero hay que verla ahí Aquí es cuando te dice Tú eres el agente USA Solamente el que puede salvar al país de los FUSBOIDES ¿Cachai? Y le ponen la musiquita porque tenía esta música Con tus cristales especiales Tú puedes convertirlo a FUSBOIDES Y volverlo al estado normal Y ser gente nuevamente Los convierte en ahí Cuando tú necesitas más cristales Tú puedes hacer crecer tu cantidad Nos puedes multiplicar Tú puedes llegar a un máximo de 100 cristales Claro, hay un máximo de 100 cristales Ya después el loco no le dio más bolsillo para llevar más Y la verdad es que 100 cristales es todo lo que necesita Para poder derrotar a la bomba FUS Ah, claro Para poder matar al último mono Este buen tiene que llegar al final Donde está ese mono grande como una tele Y tocarlo teniendo 100 diamantes en el bolsillo Aquí te muestro los tickets Que es donde uno compra Los pasajes para el tren Claro, los pasajes para los trenes Tickets to ride Porque nos vamos a tener que mover en varios trenes En antiguos como en modernos Uno se puede colar en los viejos Pero en los nuevos no hay que comprar Claro, cuando tú escribes el nombre de la localidad Y el estado Se considera que tú estás autorizado Para abordar los trenes Y esas eran las casetas de información Que te muestran Dónde está el mono Es como tu base secreta Para mirar Estados Unidos A ver dónde está el bicho raro Cache, este hueón parte en Nueva York Nueva York Se ven las torres gemelas todavía, compadre Y ahí viene un tren supersónico Estos trenes supersónicos Son los que tú tenés que escribir Y pagar por el agua Ahí en los tickets Y ahí parte, compadre Todo suyo Esta noche va a jugar Dennis Aquí en el juego Y me va a demostrar que lo va a terminar Yo este juego lo terminé En un emulador de Android En un viaje en taxi De como media hora Veamos lo que puedo hacer Porque yo hace bastante tiempo No juego este juego Y no se lo vea en collera Partimos perdiendo Yo partiría jugando, compadre Ah, sí Que demuestra Demuéstramelo Además, si presionamos la tecla Start Partimos en un juego simple Y si presionas Select Podemos partir un juego Que ya está avanzado ¿Tú querés partir avanzado? Avanzado, compadre Ya Presiona Start para partir Presiona Select para Advanced Game Ya, démosle Aquí vamos a contar algunas cosas De la dinámica No, no lo vais a lograr No tienes confianza en mí Perdiste en Bruce Lee Perdiste en el Archon En todo Bueno, ahora tendremos que ganar Ahora, sí No, pero me ganan el ajedrez A nadie le importa Pero está bien Ya, lo que estamos haciendo En este momento Es crear diamantes Porque partimos con 10 Pero un vaso de agua Mientras ven y les comen En este momento Lleguería a la cifra De 29 diamantes Pero los ciudadanos Se sienten Profundamente Atraídos Por Por ir a rescatar Por ir a cazar Estos diamantes Que Empiezan a De alguna manera A multiplicarse Fíjense Tiré 3 diamantes Voy a tirar uno más Fíjense cómo se van a empezar A expandir Y los ciudadanos Van a querer Ir a recoger Y tratar de quitarmelos Ya Ellos están como Bastante sedientos Por tener diamantes Además que los diamantes Son las armas Que los protegen De De las amenazas De De todos estos Seres infectados Ya ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que dirigirnos A una capital Estadual Porque en todas las capitales De estados Nos encontramos Casetas de informaciones Y en esas casetas De informaciones Nosotros podemos encontrar Donde está Localizado El principal El primer Infectado Que es la bomba FUS Y cuáles ciudades También están infectadas Nosotros las podemos Descontaminar Esa es una de las misiones De Gente USA Acá estamos dentro De una caseta De tickets Podemos ver Cuál es el panorama De trenes Ya A las 12 Bueno Aquí tenemos un reloj Para explicar esta pantalla En toda la interfaz del juego En la parte superior Tenemos un reloj Que muestra las horas Los minutos Y los segundos Que están aconteciendo Digamos como un tiempo real Para Gente USA Claro AM UPM Ya en este momento Son las 12 1 con 36 segundos De la madrugada En San Antonio Texas Es correcto Entonces este one Tiene que ver ahí En los tickets Cuál es el Cómo se llama El tren Que lo puede llegar Al mono Pero no hay Caseta de información En esta ciudad No hay caseta de información Porque esta ciudad San Antonio No es capital estadual Las casetas de info Están solamente En las capitales De los estados Muy buen dato Ese es un muy buen dato Ya entonces Pero no sabemos Cuáles son las capitales O sea Aquí hay que saber Un poquito De la geografía De Estados Unidos Porque no te lo van A decir O sea Más o menos Con las ciudades Que nos están colocando Ahí en la caseta De tickets Para poder movernos Dentro de todo Estados Unidos Ya tenéis que Cacharte el mapa Y saber en qué lugar Está ahí Y Qué ciudad Acerca tenéis Además las ciudades Más grandes Que hay en el juego Son las que tienen Tránsito de trenes Supersónicos Y casetas de información Que te dicen Dónde está El Fusbomb Ese hueón malo Ahora No necesariamente Las ciudades Más grandes Son capitales Por ejemplo En este caso Dallas, Texas No estoy seguro Que Dallas sea Una capital Yo creo que Tenéis que moverte Porque el loco Está expandiendo Su infección Y Si no te apuráis Sí Pero eso sucede Con las horas En realidad Se te dan todas las horas Andando en tren Más que estando en las ciudades ¿Pero por qué estáis pagando Por un Ah, estáis pagando Por un tren Supersónico No, estoy aprovechando La oportunidad De comprar un ticket Para poder abordar El tren Que se va a Dallas A las 3.30 Pero tampoco es necesario Verder el tiempo Escribiendo Porque te puedes colar Una persona Normal Pudiendo colarte En el tren Exactamente Ese punto que está tocando Eljano Para explicarlo un poquito Se trata de que En las ciudades grandes Donde pasan los trenes Supersónicos Como él ya lo dijo No podemos abordar Esos trenes Sin comprar el ticket Pero en las ciudades chicas Donde solamente Llegan trenes antiguos Tú te puedes infiltrar Y hay una técnica Infíltrate Por favor muéstrase Lo que pasa es que Compré el pasaje A la No, pero de todas maneras Lo voy a hacer Pero me van a echar Ya no me puedo subir de nuevo Porque ya me echaron Claro, en este caso Él se subió en un tren Que no tenía El ticket escrito ¿Ya? Nosotros compramos Un pasaje a Dallas A las 13 Con 3 A las 12 3 30 Faltan 20 segundos Claro Ahora él se va a poder subir Y no lo van a echar del tren Entonces a los 30 Justo va a aparecer el Pi, pi Y va a llegar el trencito viejo Para ganar tiempo Mientras tanto Lo que yo hago es Crear Diamantes Y trato de expulsar Mantener alejados A los ciudadanos Que están hambrientos Sedientos de diamantes Todo el mundo Está en la ciudad Hambrientos Ya basta Ya, este es nuestro tren Lo abordamos Con destino Con destino A Fíjense que no me he votado Porque compré El boleto Directamente a Dallas Texas Bien Compadre, con Texas Me acuerde de una sola persona Le vamos a agarrar un tributo Alexis Texas Compadre No sé quién es La maraca más exquisita del mundo No es un tema Que tenemos que conversar Hemos todo el recuerdo ¿Qué te pasa? Ya estamos en Dallas No fuimos a la vértega Porque no hay caseta de informaciones Pero sí es una ciudad muy grande Como pueden ver Tiene distintas pantallas Tiene distintas habitaciones Porque es una ciudad grande Que además Atrae a Trenes supersónicos Como vamos a ver Aquí lo vamos a comprobar Voy a ingresar al Tickets Y algunas ciudades Tienen Tienen asteriscos ¿Ya? Todas tienen asteriscos No, no todas Vemos que Houston no Pero Ciudades como Los Ángeles, California Ya Atlanta, Georgia Denver, Colorado Son Son ciudades Donde llegan estos trenes Son capitales Pero como es No, no todas No todas Ya, por ejemplo Esta donde estamos Dallas Tiene acceso a trenes Supersónico Pero no es capital Pero donde nos vamos a ir Pensemos rápido Vámonos rápido Porque la hueá Se está expandiendo Y está jugando En modo difícil O sea Yo no me preocuparía Porque son simplemente Segundos ganados No más Pero vamos a ir a Denver, Colorado Porque esa yo sé Yo sé que es una capital Denver, Colorado Denver, Colorado El tren sale a las 4.47.30 Nos queda Nos quedan 30 segundos 4.47.30 Como no hemos visto Donde está la locación De la bomba FUS Ni tampoco De los ciudadanos Infectados Estamos Arriesgándonos Al ir a Estamos moviéndonos Estamos buscando Una caseta de informaciones Que nos va a decir Súbete nomás No me puedo subir No quedó comprado El ticket Tendría que volver Vamos a comprarlo de nuevo ¿Por qué no pude? Estoy seguro que lo hice A lo mejor vimos mal La fecha Ah no Pero era 47.30 Sí Pero era 47.30 Vivimos mal En la vida real Le puede pasar eso Que se le olvida Ha pasado Ha pasado Voy a dar otro detalle Importante Estos trenes Estos trenes antiguos Son los principales Transportadores De los virus De los Personajes Infectados Pero no es posible No es posible Que en los trenes Supersónicos Se transporten Los enemigos Ahora sí Mira Me puedo bajar Y me puedo subir Me asustó La música era genial Aquí perdemos tiempo Aquí En todo este tiempo perdido En los viajes Ya se empieza A proliferar el virus Va a haber un ajuste De hora Porque Cambió el uso horario Las zonas horarias Pasó de ¿Cómo se llama? Del West Al East Del valle central Al valle de montañas Y aquí estamos En la capital Denver Vemos que no está Infectada la ciudad Y tampoco se ven Guerras entre los Habitantes No hay zombies Entonces Pero Nos vamos a dejar Protegida la ciudad Ya Llenando de diamantes No vamos a dejar eso ahí Ya que vayan a alimentarse Ellos Mientras nosotros Vamos a buscar Nuestra caseta Como yo estoy seguro Que Denver Denver Colorado Es una capital Estadual Acá Acá están todas Aquí debería estar la info Ahí está Ya Porque Denver Es la capital Del estado de Colorado Aquí tenemos Los siguientes ítems City Information Bus Bomb Location Fush Prediction Y el El ítem para salirnos City Information Nos muestra El mapa Donde está En blanco Están las ciudades Que están sanas O limpias Digamos Ya Que es todo el ala Este De Estados Unidos Y el ala El ala Digamos Oriente Con la infección Vemos que está Completamente infectado Están peleando Están comiendo No están comiendo Más No sabemos En este momento Dónde está Veamos dónde estamos Veamos dónde estamos Dónde está el malo Ahí está Eso es No sé si Eso debería ser New Orleans Tenemos que ir a ver Cómo se llama la ciudad La ciudad se llama Talajasí Florida Tenemos que ir Al estado Florida Bueno Yo creo que tenemos Que llegar Denver Colorado En este momento Está aquí Ahí estamos nosotros Desmoines Yo creo que tendríamos Que irnos a New Orleans O volver a Dallas Y de Dallas A New Orleans Está acá abajo Más o menos Y de ahí a Y de ahí a Miami Florida Ahí está Dallas Ahí está Dallas Texas De Dallas Podríamos ir En un búho En un búho rápido Más para llegar allá Nueva York Está más cerca O Miami New Orleans es el primero Ya New Orleans Y después de New Orleans Nos vamos a A Florida A Miami A Miami Pero Miami Está bastante lejos De Están a unas 3 o 4 ciudades Ya Pero está más cerca Es lo que tenemos que hacer Y si no la otra Y hay trenes para llegar Y subirse Seguir Y si no la otra Está transportando Trenes viejos A ciudades que limiten Regionalmente No Es mucha pelea Y mucha baja Más que baja Es mucha demora Claro Aquí tenemos una predicción De lo que va a suceder En cuanto a infección No lo puedo hacer Igual me gustaría Jugado a ese juego ¿Por qué no pude Dejano? A ver Estoy haciendo una predicción Ah, porque creo que se presiona Ese botón Ahí está Aquí estamos viendo La predicción De cómo se va a difuminar El virus Está ahí Puta Está ahí Está complicado Denver Colorado Ahí es uno de los últimos Que se infectó Se le está tirando Toda la ciudad encima Ya, dale Vos dale compadre Demuéstrame por favor Que vaya a salvar Estados Unidos De la infección Usvoide Ya, Los Ángeles California Eso está para otro lado Chicago está al norte Seattle Está totalmente En el lado opuesto Ya, en el lado Norponiente Y Tenemos que ir a Dallas Tenemos que volver al lugar Donde estábamos Yo creo que Pues esta weá es perdista Tú no me tienes fe De este juego No, claro Te tengo que ver Tengo que ver Estoy Está complicado El Hemos comprado Un boleto para Dallas, Texas El escenario A las 53.00 Nos quedan 40 segundos Para llegar Mientras tanto Vamos a dejar Una protección Vamos a Fortificar A Denver Vamos a Convertir En una verdadera Fortaleza Nos faltan 30 segundos No bajó nadie El tren Supersónico Por lo menos Sabemos que no van a bajar Seres infectados Está amaneciendo En este momento En Denver Como pueden ver Ahí en el escenario Detrás de las cordilleras Está saliendo el sol A 7 de la mañana Son Son 10 para las 8 Y ya estoy ganando Diamantes Tú no Allá vienen estos hueones Como ratas Para usted no alcanza Mira los hueones Estos monos Se vienen con 10 Ojo Tienen un máximo De 10 Después de que Se comen el 10 Los rompen Los diamantes Porque ellos mismos Están saturados De diamantes Están saturados Claro Cada mono Tiene 10 Son mega hueonados Para tirar Y son ambiciosos Ellos quieren No les importa Proteger a los demás Ellos quieren más No Pero es bueno Dejarlos saturados Porque de esa manera También nos pueden defender En caso de que tengamos problemas Me han pasado Varias veces Que el juego Termino infectado Y muero Y de repente Uno de estos hueones Bota a uno Y se lo cojo Mira, mira, mira Tenemos mocha Ciudad infectada Vamos, vamos, vamos Oh, justo Casi me toca Ya, entonces Lo que vamos a hacer aquí Es protegernos Detrás de un muero De diamantes Nos ponemos detrás Y de esa manera Nos aseguramos Que no nos pase nada A su vez Le vamos a dar Algunos diamantes A estos personajes Que están Bien, bien La fortaleza Ya, nos ponemos acá atrás Nos aseguramos Hacer la técnica Estamos limpiando la ciudad Bien Ya Voy aquí abajo Sí No me arriesgo a Entre que bajo Justo me toca Un enemigo Y me va comiendo Me va capturando La mitad de mis diamantes Ahí van a bajar de nuevo Échalo, échalo, échalo No, les voy a dar diamantes Para que se alimenten Vengan problemas Me arriesgue con esa jugada Buena, buena, buena Vamos, vamos Que se puede Listo Acá abajo Cuidado Aquí vamos a dejar Deja que los Deja que eso Uh, mira Menos mal No, no Aquí yo siempre limpio La ciudad de esta manera Es lo mejor Ya Y así vamos a proteger A Dallas Se nos va Se nos está complicando El juego Estoy disfrutando La teleserie Está solamente En el primer escenario De infectado Bueno, ahí se ven más chicas Vamos, huevón Listo Está limpia la ciudad Aquí no tenemos Caseta de information Pero ya sabíamos Cuando teníamos que ir Para Orleanopoli A New Orleans La capital Mundial Del jazz Compadre Disfrutamos la buena música Sabemos que la cuna Del jazz Es New Orleans Ya Estoy tratando De conseguir 100 diamantes Para estar más seguro En este momento Tengo 75 80 83 La ciudad ya se limpió La desinfectamos Lo que no significa Que no vamos a retroceder Porque si baja Un hombre infectado De un tren Vamos a volver A cota cero Y de nuevo Toda la pelea Ya New Orleans A las 58 Cero Por favor Jano Puedes Comprar el ticket New Orleans Estado De No sé Luciana LA A las 2 58 ¿Qué significa LA Luciana Aparece Bueno Cada estado En Estados Unidos Tiene un código De dos letras Ahora tiene un ticket ¿A qué hora hay? A las 58 40 segundos más Aquí puede ser Que haya bajado Algún enemigo No Se desinfectó Dallas Texas Estaba explicando De que Todas las ciudades De Estados Unidos Por código Tienen Una identificación Por el estado Al que pertenecen En este caso Dallas TX Cuidado que pueden bajar No De un tren supersónico No baja Nunca Igual multiplica Diamante Eso sí Ya estoy por llegar A 100 Todas las ciudades Se identifican Con una coma Y dos letras Que simbólicamente Reflejan Cuál es el estado En este caso Dallas Coma TX Es Dallas Texas Nos vamos a Nos vamos a Liborio Eyyy Nos van a echar A las 58 Sí Ahora debería sonar el tren supersónico Allí llegando Aquí viene nuestro tren Vamos Este es nuestro tren Qué hermoso sonido Era otra cosa Cuando pasaban Esos trenes Música Me la mis oídos Abordamos el tren Y nos vamos A New Orleans Vamos Ya Aquí hay guerra Compadre Acá hay guerra Seguro A New Orleans Estaba pensando yo New Orleans Ya estamos llegando El día domingo Día domingo Semana 1 A las 3 de la tarde 3 de la tarde Corriendo entre los Infectados Uff De día Sí, la playita Ya Bueno Vamos a hacer Nuestra fortaleza Listo Salamos al primer infectado New Orleans Debería ser una ciudad mediana De mediana a grande Fíjense como tratan de ayudar También los ciudadanos Que tienen diamantes Ellos mismos depositan diamantes Y nos ayudan a desinfectar Ahí están peleando Este es un juego extraordinario Compadre Vamos, vamos, vamos Mira, fíjense que hay uno Pero tiene mucho poder Listo Buena pelea Buena pelea Buena guerra Bien Bien Vamos bien Vamos bien Aquí estoy invirtiendo Tenía 100 diamantes Llega a 70 Vamos a dejar ahí Que ellos Los ciudadanos También tengan También tengan Tengan reservas Provisionas El problema es que estos dos Ya se alimentaron tanto No como en la realidad Que todos mueren de hambre Son muy ambiciosos Están tirando diamantes Parece Creo que llegó un infectado Pero nosotros Pero nosotros no tenemos que Quedernos en New Orleans Nosotros vamos realmente A Miami, ¿no? Sí Y después de Miami Vamos a Bótate unos diamantes Ahí, hueón Llega a los 100 O podemos O podemos También Los 100 Podemos también Tomar trenes regionales Hasta llegar a Tallahassee Donde está la bomba fus Como que vi el futuro Y pensé Que iba a llegar al mono Pero no con los 100 diamantes En ese momento Mueres Tickets Ya Dallas Montgomery Baton Rouge Atlanta Atlanta está cercano Vámonos a Atlanta Vamos a comprar un ticket Para Atlanta Vía tren supersónico Atlanta Coma Georgia Ahora tienes un ticket Hacia Atlanta A las 34 0 0 Son las 33 17 Tenemos 83 diamantes No bajó Ningún enemigo Se va a un ciudadano Que seguramente Se va a contaminar En la ciudad adyacente Mientras tanto Vamos a A producir diamantes Es lo que podemos hacer Mientras esperamos Es lo más productivo Que podemos hacer Vamos a llegar a 100 Este tipo Está rompiendo diamantes Muy ambiciosa Lo que yo hago Lo atrapo aquí en la esquina Y los tiro al próximo Al próximo tren Oh Y ahí viene Pueden bajar enemigos acá Cuidado Cuidado Salve ahí Bien Esa fue la protección Chao ¿Siempre pensas bien Esa protección Hacer esa hueá Esa barrera Es una técnica Es una técnica Ah o sea Jugaste mucho Era un juego Que se juega Que realmente me gustaba mucho Muy bueno Este es nuestro tren ¿No? Aquí sabemos que no va a bajar Ningún enemigo Te puedo bajar todas las veces Que quiera y subir Porque compré el ticket Porque Lo lograste Eres un hombre Un pensante Los otros lo pueden comprar Aquí se nos viene Una batalla dura Porque Atlanta Es una capital regional Y además Es una ciudad grande Y Hemos invertido Muchas horas También en llegar Estamos todavía En la semana 1 Llegamos día domingo Siete de la tarde ¿Cuántos días llevamos A esta hora? Como Partimos día domingo ¿No? Sí Entonces no llevamos un día Él no se puede subir Porque es un tren Supersónico Esta es una ciudad grande Aquí tenemos Una pelea bien compleja Deben haber mucho infectado Armamos nuestro escudo Dejamos a todos los buenos Arriba Yo me quedo A la vanguardia Haciendo un escudo De protección Para cuando suban Uy Casi me tocó Me salvé Échalo a alguno Aquí viene lo peligroso Les voy a dar diamantes A ellos también Para que me protejan Estoy ahí Tiene guerra abajo Tiene guerra abajo Uh Estamos casi listos Vamos Estamos casi listos Hay varios diamantes El nuestro Vamos, vamos, vamos Ellos mismos Nos van a indicar Si quedan más Porque si sueltan diamantes Parece que ya no quedan más Esta es una técnica Para producir diamantes Rápido En diagonal Una granja Una granja de diamantes Un farm Ya invertí casi La mitad de los diamantes Que yo tenía En salvar esta ciudad Que esta es una ciudad complicada Vamos a dejarlo ahí Ok Ya Aquí Sabíamos que había un info Porque Atlanta es la capital Así está el programa Espérate, espérate Ya, juega Pero Juega no más Juega, juega Ya Tenemos que llegar a Tallahassee Que está solamente A una ciudad Allí en el centro Aquí quiero decir algo Mientras tú jugas Y no varí Dale Sigue en Tallahassee No se han molestado Este juego Debería ser online Multiplayer online Que cada weón Se conecte al juego Y en el mapa Voy a ir meter Una cantidad 30 weónes Que tienen que detener A este mono Y esos 30 weónes El que lo toca Con los 100 diamantes En la cabeza Gana Si esta weón Fuera un multiplayer Masivo O sea Todos se conectan Y son sombreros De diferente color ¿Cachai? Eso sería muy bonito Entonces Todos tendrían que luchar rápido Por detener al weón ¿Cachai? Y la weón se va expandiendo De origen De repente Te encontrás con el otro weón No se matan Pero te voy a ayudar Exactamente Trata de ayudar No de pelear Tanto contra el tiempo Contra la weón Una idea Que si el futuro Lo hacen Puta Ya a mi se me ocurrió Ojo Yo quisiera dar Un aporte técnico También en esta parte Del mapita Fíjense que Estoy viendo el mapa De donde estoy Localizado en este momento Atlanta, Georgia ¿Verdad? Al lado hay una información Muy importante Que dice 92 crystals Eso significa Que en esta ciudad En este momento Y con la totalidad De ciudadanos Sin contar a la gente De USA Existen 92 cristales ¿Ya? Y con eso Creo que tenemos La ciudad prácticamente salvada Tanto es así Que cuando hacemos Una predicción Fíjense la cantidad De tiempo Que va a demorar Esta ciudad En infectarse Miren Se está infectando Todo Estados Unidos Pero menos Ahí se infectó recién Claro ¿Ya? Seattle debe ser Una de las últimas ciudades Allá en el estado De Washington Que está En el ala Pacífico De Estados Unidos Muy bien Ya Nos vamos Ya tenemos 79 diamantes La diamante está totalmente salvada Buen dato ese que cae Talahasi 10 con 15 ¿Alcanzará a llegar? No creo Sí, corre En diagonal En diagonal En diagonal En diagonal Corre más rápido Mira, muévete Ese fue un buen aporte Buen aporte Subete ¡Oh! ¡Bien! Alcanzé ¿Ese? ¿Ese? Sí, era ese Y se subió Se subió como un flight el hueón Me apagó Y ni siquiera tengo Sí, pues me colé Nos compramos el pasaje Tenía 79, 78 diamantes creo Estamos llegando Sin los 100 que necesitamos Para derrotar a Bombafus Pero Talhasi Florida Es una ciudad chica Estamos listos casi Se nos ha dado No tan difícil el juego Por si acaso Vamos a partir descontaminando Nuestra técnica Más Más descontaminación Mucha Eso Bien Listo Uy, queda otro ahí Y muchos más abajo Yo en la caseta de informaciones Debería haber visto Cuántos diamantes había en esta ciudad Sí, eso es lo que te iba a decir Pero no lo hiciste No, no lo hice Así Vamos a ver qué pasa Listo Uy, se movilizó Ya no están en Talhasi Se fue la Bombafus Pensate que acá está el último moro Es que fue lo que vimos recién en el mapa A ver ¿Dónde está ahora? Se fue al lado Al lado de nosotros Es decir, en la ciudad de Mobile Mobile, Alabama Estamos en un tren Ya, vamos Estamos en un tren Fíjense la predicción ¿Cómo salvamos? Ya no, no quiero ver la predicción Andy, matalo, weón Multiplica los diamantes Porque tampoco los tenés ¿Lo odias? Te demoráis mucho Porque vos has tenido 89 No, lo vamos a derrotar igual Sabelo todo Mira, a las 15 con 45 Mobile Tengo tanto tiempo disponible Que me voy a dar el lujo De comprar el ticket Mobile Como Alabama Alabama es el estado de Forrest Gump Y de... De corre... ¿Cómo se llama ese weón? Forrest Run, Forrest Run, Forrest, Run Ya Forrest Gump, weón No, pero el dicho era Run, Forrest, Run Ya, por Run, Forrest, Run, weón No, si Me da lo mismo Pero los diamantes Tenían 89, weón Pero tranquilo Si queda mucho tiempo 15 con 45 Tenés que multiplicar diamantes 15 con 45 Pero de buena manera Ya están quebrándolos ahí Pero tú no tenés cielo No Ahorita lo hacemos Con la bomba fusa al lado Voy a regalar todos mis diamantes Así de soberbio Miren, miren, miren lo que pasó ahí ¿Es el 10? No, 15 con cuánto era? 15 con 45 ¿Era o no? Sí, no sé, vamos a ver Talajasi es una ciudad que ya está completamente salvada 15 con 45 Estamos a un minuto Estamos a un minuto todavía No, le multiplica 10 a los 100 Eso no es algo que a mí me preocupe La razón es que Es más fácil que quitarle los carameros a un niño Están abusando de los diamantes Se enviciaron Llegué a 100 Que es lo que tanto quería Afanosamente Me tenía preocupado Quiero que lo termine Estamos a una estación Y todavía llevamos un día, creo, ¿no? ¿Un día de juego? Parece Ahora lo vamos a ver Son las 11 de la noche 11 de la noche, sí, pues ya vamos a llegar al día 2 Pueden bajar, weón Infectados Ah, no, bajaron Estamos bien Estamos bien Muy bien Casi me voy en ese tiempo De abajo deben estar llenos Mira hasta dónde llegaron Acá tenemos un tipo enviciado Está drogado con tanto diamante Abajo hay otro que está comiendo Sin parar Échanlo, échanlo Ya no quedan habitantes en Tallahassee Eso, si los echo en tren Se va a debilar la ciudad Se va a debilar Por lo menos estos dos me van a proteger Este es, este es el tren Y aquí viene Cuidado, cuidado Que es cuando salga Oh, venían muchos Se devolvieron Alcancé justito Me voy con 98 Y avante Estamos ingresando al estado de Alabama Llegamos al día lunes Vamos a llegar a las 3 de la mañana A matar al mono No, no a las 3 Vamos a llegar a las 2 de la mañana Con 18 Un ajuste horario La noche La noche La noche Nadie lo ve El crimen perfecto El crimen perfecto Uh, ese tiene malas intenciones Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos para el lado Ah, esa es la técnica Vamos, cuidado Si no conocía la técnica Me golpeaba Listo Chuta No se, yo no se Yo no se Ya, multiplica alrededor del hueón Y saca todos los hueones No te arriesgues No te arriesgues Pibe Oh, aquí va a quedar una cagada Y una vez llené la habitación Al lado de la Bomba Fuzz Oh, ahora se va a poner difícil el juego Vamos 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 Bien Vamos Vamos Tócalo En la cabeza Muy bien Muy bien Bomba Fuzz Ha sido derrotado Felicitaciones agente O sea, tú has salvado al país De la Fuzz Bomb De la amenaza de Fuzz Bomb En solamente un día y dos horas Elma Snyder Aprecia el retorno de su televisión Porque es una tele Es una tele que está contaminando Este es como el abuso de la televisión También se puede interpretar Como que la televisión Influenció a los habitantes Tenía toda la razón Elma Snyder Agradece El volver a ocupar la televisión Claro, a lo mejor la tele estaba mala Y nosotros pensando en infección Y es porque la tele se ha hecho a perder Y todos están echados a perder Yo lo que pienso es también Que es como una droga La droga de la televisión Que los habitantes cuando ven esta televisión Se infectan tanto Y empiezan a propagar El vicio de ver televisión Y el consumo Por todo Estados Unidos De una manera poética Y decir que al fin y al cabo Vamos a terminar con el cable Bueno, así fue el juego El recuerdo Agente USA Felicitaciones nuevamente a Danny aquí Que lo logró hacer Me felicito Me sorprendió Me sorprendió Súper bien Y gracias por haber venido En algún otro juego Quizás algún Spy vs Spy O un Karate Championship No estaría malo Y tal vez vamos a volver a ser La del Archon Así en este mismo formato Una pelea en Archon Aquí mismo Oh eso Estaría muy buena Una revancha Porque el Jano Me ha ganado todas las veces Que nos hemos enfrentado Es muy difícil Es muy buen contendor Pero aquí Danny Me mostraste Una web espectacular Ya hemos estimado Espero que les haya gustado Este jueguito Que lo prueben Los que puedan hacerlo Y piensen también En lo que les dije Que sería bueno Que estuviera online Quien se demora menos En llegar a la web Oye Esa competencia La competencia Y algunos de repente Pueden como poder En algunas ciudades Corren más rápido Pero la gracia Es partir en modo difícil En modo avanzado Cuando ya Claro Que no sea fácil la web Por eso que Un multiplayer De 45 web Oye 45 web Está bríjido Está bríjido Un detalle Que me olvidé contar Que me gustaría decir Es que cuando Tú te infectas Cuando llegas Con cero diamantes Y te toca Uno de estos ciudadanos Infectados Tú te conviertes En uno de ellos Y empiezas a vagar Por las ciudades también Y puede ser Que no te mejores nunca A no ser que llegue Un ciudadano De buen corazón Y te desea Claro El juego termina O sea En realidad Nunca termina el juego Pero si a ti te convierten En un infectado Que hay como Rondando por el mapa Y para cualquier lado No tenés control De tu personaje Pero las ciudades Que tú en algún momento Salvaste Esos ciudadanos Nobles Por así decirlo Y ambiciosos Nos pueden botar Un diamante De cuea Lo comemos Y volvemos a jugar Y con uno No es suficiente Uno solamente Te transforma De infectado Ya ha curado Pero necesitas Dos diamantes Porque el segundo Es para que tú Ya tengas uno Para multiplicarlo Para multiplicar Correcto Bueno eso es Espero que le haya gustado Gente USA Nuevamente Felicitaciones a Denny Y nos estamos viendo En otro episodio De El Juego y el Recuerdo Chau chau Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!